Bien, como ya terminamos de jugar yo y mi hermana, ¿quién va a jugar? Yo con mi hermano. Sí, juguemos. Ok, ¿y qué van a jugar? Paketaxu. Sí, Paketaxu. ¿Tienen un juego que esbarajan? No. Yo sé no sé qué tengo. Pues ya tenemos aquí un ala de Paketaxu. Pero me dijo la saca del bolsillo. Aquí está. Entonces, ¿vamos a jugar este juego? Sí. Vamos. Con permiso. Ah, se nos vamos a acomodar diferente. Así que ustedes tendrán que estar acá, tú, allá, ella acá. Y ella acá. Entonces, vamos a jugar. Comencemos. ¿Y ustedes a qué equipo le van? ¿Y cuántas cartas son? Que comience ya. ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¿Buro castigado? No, ese juego no me gusta. No me gusta burro castigado. Mejor hay que jugar cinco locos. Sí, es lo que iba a decir. Es que no me gusta pareja porque está fea. Y luego otro burro castigado. No. Sí. No. ¿Tres en el juego para que jugáramos algo? No. Sí. No. Sí. No. Osito, tú nomás estás diciendo que no. Todos queremos. Así que, paciencia. Es que yo no quiero jugar ese juego. No me gusta. Nunca me ha gustado. Aunque no te guste, lo vas a hacer. Nunca me ha gustado. ¿Y qué me importa? Come torta. Con tu hermana la gorda. Ah, ¿te estás diciendo que estás gorda? No estoy gorda, mamá. Te estoy diciendo a ti. Ok. Vamos a comerme nuestras cartas. ¿Quién será el ganador? Creo que va a ser el osito. Sí, el osito es muy bueno jugando. Pero apenas vemos jugar a su hermana. Así que, creo que ella es la que va a ganar. Ok. A ver quién gana. Yo ya tengo este, este, este y este. ¿Qué puede ser este? ¿Cómo se llama? Bastos, este, ¿cómo se llama? Oros, espadas, copas. ¿Cómo puede ser? Copas, espadas, no, espadas. ¿Cómo sea? Oros y copas. Como sea. Ok. Este, osito. ¿Qué? Ese es tu equipo. Ajá. Así que ellos se van a estar apoyando. Ok. Así que tú, nomás, tranquilo. ¿Qué es lo más tranquilo? Ajá. Y este es mi equipo. La grafa. ¿Y por qué te tiras? Porque sí. Y ella, ella. También es uno de sus ojos. Ok. Comencemos con el juego. Comencemos. Pues, ¿alguien tiene un cinco? Osito. Yo empiezo, yo empiezo. Yo tengo un cinco. Pero yo empiezo. Vamos a ver. Cinco. Pon primero todo de los cinco. Ok. Y tengo un cinco en la mano. Pues. Ok. Cinco. Ok. Aquí está el cinco. Vas. No vean. Público. ¿A quién le hablas? Al público. ¿A tu amigo imaginario? Ve. Este es el público. Ajá. Yo pensé que es tu amigo imaginario. ¿Tienes un amigo imaginario, hermana? No. Cuatro. Ok. Cuatro. Vamos a ver. Te pongo seis, si quieres, para que tú... No, no, ya deja el cuatro, ya no lo puedes cambiar. Luego lo pones, ¿ok? A ver, vamos a ver. Voy a poner este cuatro. ¿Sigues? Voy yo. Yo pondré el cuatro. Si quieres tú poner el cuatro en este cuadro. Ok. Creo que yo lo tengo. Vamos a ver. Oh, sí, lo tengo. Pongo este. Ok. Ok. Seis. Vas. Seis. Vas. Ok, yo voy a poner otro seis. Vas. 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 Vamos a poner ahora los tres. Ok. A ver. Creo que tengo el tres de uno de estos. Creo que ya sé cuál. Ah, tengo el tres de esto. Pongo este tres de bastos. ¿Sigues? Ah. Ya no tengo ningún tres. ¿Puedo poner otro? Espera. Fíjate muy bien en la baraja. Ok. ¿Sabes qué? Mejor voy a poner un siete. A ver, vamos a ver. Está bien. Este siete. ¿Sigues? Ok. Vamos a ver. ¿Sigues tú? Sí, ya sé. Estoy viendo que siete puedo poner. Ah. Este está bien. Este siete de bastos. Sigues tú. Ok. ¿Sigo yo? Sí. Decía que sigan siete. Este. Ah. Voy yo, ¿verdad? Hmm. Creo que ya no tengo ningún siete. Así que mejor ya voy a poner este dos. Ah. Puse ese dos. Sigues tú. No puedo ver más cartas. Dos. Dos. ¿Qué vamos a ver? Dos de copas. Tenga su dos. Siete. Vamos a ver qué cartas voy a poner. Uno de copas. Ocupas copas. ¿Va a usted? Copas. 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 Ocupas copas. Vamos. Copas. Por favor. Que ya gané a alguien. Bien. Ay. Esto es un juego. Nadie va a ganar tan rápido. Ok. ¿Qué pusiste? Sí. ¿Cuál pusiste? La sota. La sota de. Ah. De bastos. Vamos a ver. ¿Qué voy a poner yo? Hmm. Creo que yo voy a poner este once. Ok. ¿Qué voy a poner esto en mis cartas? Porque ya se me han hecho. ¿Qué voy a poner esto? Sí. Hmm. Esos. Sota. Ay. Yo confío en ti, Valerian ¿Por qué no le pone el dos y ya todos estamos cosiéndonos? No te preocupes, pongan una carta especial Dos tiene que estar en siete, ¿verdad? Sota Vas, dosito Sí, Blancanieves, digo Sota de copas Ay, se parece a Blancanieves, miren Ahí está Blancanieves ¿Hijo yo? Sí Opa Creo que voy a terminar esta fila Porque ahora pongo la carta ¿Sabes cuál es? Sí Te ganas un mil pesos ¿Mil pesos? ¿De qué? Esto no es con dinero, esto solo es un juego Sí, pero acuérdate que cuando éramos chiquitos jugábamos a que cuando hacías esto, te ganabas ¿En serio? Yo no lo recuerdo, tú sí Ok, irones a mí mis besos Sí Entonces vas tú Sí, oye Vamos a ponerte Ok, vamos a ver qué carta voy a usar No me digas No me digas Ya sé Este Ya Puse el rey de las Esparas Vas tú No No, salte al uno Vamos a ver Yo voy a poner el dos Disparas Vas Ah, entonces ya se acabó la fila Entonces, ¿quién se lo ganó? Yo Ah, ok Oye, pero cuando estábamos chiquitos, acuérdate que jugábamos que quien pusiera el rey era el que ganaba, ¿no? Ahora, ahora es diferente Dijiste que ni te acordabas Ah, sí, ya sé, pero nomás me acordé de eso, de que cuando jugábamos hacíamos eso con los reyes Paso Paso, ok, vamos a ver Voy a poner este Y ya, me gané mil pesos Sí, dinero Yo gané ¿Te quedó una carta? Sí Gané Oye, pero yo gané primero, si yo puse el uno El once, ¿qué diga? No, yo gané A ver Tú dijiste que pasabas, yo puse este Yo gané Oigan Espérense, oigan Eh, suéltame, hermana Hermana, suéltame Oigan Oigan, creo que esto fue una trampa Espérense Cállense, cállense Espérate, espérate 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 Oye, osito Tú habías puesto el once antes del doce Así que no puede ser que haya ganado ella Sí, ya sé, pero le voy a dejar la victoria a ella solo para que deje de molestarme Ok Bueno, creo que es algo que haces siempre, ¿no? Sí Mi hermana suele ser así Siempre quiere ganar Y cuando pierde Diario quiere tener la victoria a ella Bien Pero como son hermanos, sé que van a arreglar sus cosas Y ahora le darás la victoria Sí Entonces la ganadora es mi hermanita Hermana, ¿puedo dar un abrazo por tu victoria? Hermana, por favor Abrazo Bien ¿Sabes qué? Eso me pareció muy grosero de tu parte, Valeria Créeme Créeme No te conocía así Suéltame Ah No te conocía así Me pareció muy grosero ¡Tú me caes mal! ¡Tú también! ¡Que me pegan los piojos! Cállense Pulgas 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 Oye Osito Creo que tu hermana es muy grosera Piojos Pulgas Piojos Pulgas Ya Con permiso Queremos hablar Sí La verdad es que sí Pero como es mi hermana La trato bien para que no me trate mal ¿Verdad, hermanita? Cúbrate la cabeza Que te pegan los piojos A las pulgas Sí Puede que mi hermana parezca linda Pero hay veces en la que se porta muy mal ¿De qué están hablando? ¿Y tú no tienes que ser a mi hermanita? No, cállate ¿Por qué siempre se acercan? Porque somos novios ¿No te acuerdas? Sí Somos novios Oigan, se quedó paralizada ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? Las dos se quedaron quietas ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Qué sucedió? Sí, me dicen que se quedaron en pausa Por saber que su peor enemiga Que no es tu novia Que no es tu novia Pues sí Pero tu hermanita jirafa ¿Tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo? ¿En serio? ¿Tiene algo de malo? Sí A ver, ¿y tú qué crees que sería natural con quien saliera? Eh, conmigo No Yo me refiero que con otra persona Una jirafa o algo así Yo digo con otra persona Pero me refiero que no sea una jirafa Toma Para que ya se quede Hermanita Lo que yo me refiero Es que si saliera con otra persona Que no fuera una jirafa Sino que fuera otro animal Por ejemplo Valentina es un pescadito Y ella me quiere a mí Pero yo no Pero yo sí la quiero Y si yo no la quiero Pues no puedes hacerlo Es mía Y salimos nosotros No tiene algo de malo A ver, ¿qué pasaría si tú salieras Con una ballena? ¿Eh? Ay, corto con ella Ay, pues sí Pero yo no voy a ser de esas personas De las que corta con su novia ¿Verdad? No te quiero Valentina, ¿qué estás haciendo? No, te quiero ¿Por qué? Ah Ya me voy No Ah Se fue Te rechazó Y eres de novios ¿Sabes por qué me rechazó? Por tu culpa Y eres de novios Oyecito Creo que deberíamos no traer a nuestros hermanos Bien Bueno, mi hermana a lo mejor sí Pero ¿Qué está pasando? ¿Ah? Bueno, creo que tienes mucha razón, Osito La próxima vez no vamos a traer a sus hermanos Porque luego se portan así tan mal con ustedes Por ejemplo, mi hermana no es así de grosera O bueno, no tanto Pero nomás hoy porque estaba jugando se puso así ¿Qué pasa? Oye, ¿no se supone que tú, Valentina, te habías ido? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Pero no sabía quién era Y por eso te dio una cachetada Una cachetada Sí, la hice así Oye, pero... Oigan, pero... Vamos a hablar sobre algo Creo que ya no debemos de traer nuestras hermanas ¿Por qué? ¿Por qué te crees? Para no traerme Yo me vengo con mi amigo y su auto ¿Qué crees? Lo que pasa es que... Por lo que pasó hoy De que nos criticaron Porque salía yo con Cutmon Y porque la jirafa salía con Valentina Exacto Exacto Deben aprender a no criticarte Sobre todo si son familiares suyos ¿Qué pasaría si tú fueras la hermana mayor Y yo fuera el hermano menor Y te estuviera diciendo que Ay, porque sales con un pescado Ay, porque sales con un caballo Algo así ¿Te gustaría? Sí, con un caballo Bueno, ¿algo así te gustaría? ¿Qué te dijera? Sí No, en serio, ya dime Sí ¿Y tú qué crees, Valentina? Son pésimos Y yo... ¿Pésimos? ¿Por qué? Bien Solo las vamos a volver a traer A ver si prometen una cosa Que no nos van a criticar Sí ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Hazme una promesa bien A ver, di algo Eh... Charala, charala y ya ya No Promételo de una forma Eh... ¿De corazón? Pues podría ser Ay, pues Si no es de corazón ¿Cómo la quieres? Pues De corazón Una promesa Que sí se cumpla Es por eso ¡Un aplauso! Ya, dejen a mi novio No lo maltraten ¿Maltratarme? Digo No le hagan bullying Oye, jirafa Creo que deberíamos salir un poco Y hablar sobre esto Mmm... Sí No, adiós, bye Ajá Ya deja de bromear Hermanita de la jirafa ¿No entiendes? No Los adultos no somos como los niños Los niños son muy divertidos Y todo eso Los adultos nos tomamos las cosas más en serio Y no estamos bromeando como ustedes Y no nos la pasamos juzgando ¿Y eso a mi qué? Pues tienes que aprender Que las personas deben de tratarse bien Si... ¿A poco te gustaría que fueras Tú la jirafa Mayor Y el menor Y te estuviera maltratando así? Nada Ya Deja a mi querido novio ¿Qué no entiendes? ¡Continuará!